Y esta chiquitica y yo hemos llegado junto con ustedes al día número 12 Estamos casi a la mitad Bueno, estamos a la mitad porque es 24 a las 12 de la noche y abrimos los regalos Así que vamos a ver qué nos trajo la cajita mágica Ay no, santa, estos otra vez, estos a mí no me gustaron mucho Los de la otra vez, ¿te acuerdan? Eran como azul y blanco Vamos a ver si hemos corrido con mejor suerte esta vez En lo que tú te vas a ver el video nuevo ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para que vas así ¡Corre, corre a suscribirte! Mis amores, ya estamos en diciembre Y en diciembre normalmente las personas se van de viaje Así que en este haul vamos a estar comparando Dos maletas que acaban de llegar a esta casa Que son de las marcas Chanel y... Me estuve comprando no solamente la maleta Aquí fue Arobaldi paleta ¡Que llegue la primera maleta! Oye, esta maleta pesa Miren, déjenme decirle ya que por el peso no creo que sea una muy buena maleta Pero bueno, a mí me gustó tanto, pero tanto el diseño que no pude decir que no Lo mejor que tiene la maleta es que ya viene con vestido y todo Esto me gusta muchísimo Miren qué belleza de maleta Díganme algo de este diseño Súper que tropical Tiene este zipper que está por aquí delante Que se agradece muchísimo este tipo de zipper Está demasiado hermoso Y miren, no se abre tanto Es decir que no son de estas maletas que tú abres y se te cae y se te riega todo Ahí, bien finito para que puedas poner tus documentos y no se te pierdan Tiene dos partes Una parte que tiene este zipper A mí me encanta este zipper Así podemos dividir de zapatos, de ropa Sobre todo la ropa interior me da como cosita Como que los zapatos estén aplastándola Miren, tiene muy buen espacio Eso sí, ¿verdad? Oye, ¿qué es esto? Ah, esto es para el name tag Y es de un material así como un fabric Yo diría como de tela, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con este tipo de material Sí me hubiera gustado más que tuviera un material más bien de nylon Porque si tienes algún perfume o alguna crema y se te rompe Pues sí creo que se nos puede manchar la maleta Pero bueno, voy a tener extra cuidado con mi maleta en ese sentido Ahora vamos a abrir esto Espérense ¡Paran! Y por aquí tenemos esta otra área Vamos a ver qué venía aquí adentro ¡Miren! Por aquí uno pone su nombre, su información Por si se te pierde la maleta Y alguien con buen corazón te la quiere devolver Pues ahí tiene toda tu información Y vamos a ver en esta qué hay ¡Miren qué bello está el candado! ¡Ay no! Como que aquí mismo está la llavecita No, la llavecita está de este lado así Por un costadito Me encanta cuando los diseños son diferentes Dime tú allá abajo en los comentarios Si eres como yo que te gustan los diseños diferentes Vamos a ver cuánta ropa le cabe a esta maleta Y bueno, de este lado, 8 De este lado solamente caben 4 piezas ¡Uy! ¡Oh, oh! 12 piezas en total caben en la maleta Gucci De las cosas que más me están gustando a mí en las nuevas maletas Es esto de las 4 ruedas ¡Qué cómodo es para llevar! Ya uno no tiene que ir arrastrándola así Ya vas como con ella al lado ¡Miren qué belleza estas cajas! Oye, estas cajas gritan ya fiesta y party en Miami Díganme algo de estas cajas Que hermosas están así como que tornasoladas Ustedes saben que yo amo y adoro una caja linda Así que siempre agradezco cuando Gucci hace cosas así hermosas con las cajas Porque nunca quiero botarla Vamos a ver qué tal ¡Tarán! Por aquí tenemos los zapaticos que pienso ponerme con esta maleta Si se dan cuenta es el mismo tema de la maleta Y miren hasta con todo el borde en rojo igual Yo amo este tipo de zapato así descalzadito Es tan pero tan cómodo Y a la misma vez siento que es un zapato camaleónico Siempre les digo que por favor se compren cosas camaleónicas Porque eso nos ayuda mucho Si yo me pongo estos zapatos así como con una faldita Un vestidito pues sí me puedo ir bien para la playa Pero si yo me los pongo con un jean o un pantalón y una camisa Siento que también pudiera ir a trabajar con ellos No sé Yo amé estos zapatos y sé que es bastante combinación Pero espérense que esto no para ahí Tengo más cosas para combinar la maleta Otra caja hermosa ¡Ay no! Esto está demasiado cocú ¡Tarán! El bolsito del maquillaje o el neceser donde puedes poner tus cremas Díganme algo de esta belleza Está demasiado hermoso y es bastante gordito Así que muchas muchas cosas me van a caber aquí Y más que yo sobre todo cuando viajo siempre uso todas estas muestricas que nos regalan Yo las amo Pero sí decidí comprarme este bolsito Lo veo tan pero tan cute No sé si sea un bolsito solamente para neceser Quizás también lo pueda llevar en la mano Miren qué lindo tiene el logo por aquí de Gucci Y también lo tiene por acá Y obviamente también trae su fundita para poder guardarlo Y así nunca se te estropee Ustedes saben que siempre les digo lo mismo Si tú no cuidas tus cositas ¿Quién las va a cuidar? Vamos a empezar por punto Punto número uno Siento que pesa mucho Punto número dos La parte de adentro es totalmente de tela Y tengo miedo que se me vaya a manchar con algo Por todo lo demás me encantó Me encantó el diseño Amé, amé estas ruedas así de cuatro Igual la maleta no le está yendo tan mal Así que que llegue la maleta Chanel ¡Tarán! Y aquí tenemos ya la maleta Chanel Y no se lo mostré anteriormente Pero la maleta Gucci sí tenía su forrito para cuidarla también Y bueno la Chanel obviamente también la tiene Y así por fuera mis amores Siento que también pesa Y ella estaba midiendo cuando yo me las compré ¿O será porque estoy sentada que ahora me pesan más? Espérense ¡Qué linda está! Díganme algo de esta maleta así en forma de jean Díganme algo de este diseño Así como una anécdota Les voy a contar un chismecito entre nosotros Mi mamá se había comprado hace muchos muchos años atrás Una cartera así en forma de jean Y era de la marca Chanel Y también se había comprado unos zapatos Y me los prestó a mí Yo me fui a la universidad Y regresé sin ellos Yo no sé dónde yo metí esa maleta y esos zapatos Hasta el día de hoy todavía me sigue sacando ¡Tú me perdiste una cartera Chanel y unos zapatos que yo no he encontrado! Pero bueno Ahora tengo esta maleta jean Que creo que le va a recordar a ese día tan fatídico Que yo le perdí todo aquello ¡Me encanta esta malla! ¡No la había visto! Amo esto también Siento que pudiera poner ahí como que mis panties Y este tipo de cosas Y no tengo que llevar tantas cosas Esto solamente tiene como que una parte Por aquí está la tarjeta de autenticidad Me imagino que este sea el candadito ¡Ah, miren! Es un candadito normal Pensé que iba a ser un candadito quizás un poquitico más así como que elegantoso Pero no Es un candadito bastante simple En eso creo que Gucci le ganó el punto a Chanel, ¿eh? ¡Qué bello! Tiene un vestidito ¡Ay, qué hermoso está ese vestidito! Está demasiado, demasiado bello Sobre todo como se dieron cuenta Es de una tela de jean Es decir que Si me le cae un refresco Si me le cae una copa de vino ¿Qué yo me hago? Así que en ese sentido No sé cuánto darle a esta maleta Pero vamos a ver Cuánta ropa le cabe a esta maleta En contra de la maleta de Gucci ¿Tú crees que quepa algo más, Gucci? Creo que sí ¿Catorce? ¡Quince! ¿Tú crees que quepa esto? ¡Ay, mi madre! Espérate, primero vamos a cerrarla Bueno, está visto y comprobado Definitivamente en la Chanel Saben muchas más cosas Como ya les dije Vengo más combinada Que una caja fuerte Así que esta maletita También trae combinación Vamos a ver qué tal ¡Marí! ¿Qué tú haces ahí adentro? Mira, chiquitita Te amo ¡Tararán! Miren qué carterota Déjenme decirles Que no se veía así En las fotos Definitivamente es una cartera de viaje De estas que tú metes y metes y metes cosas Que ya se te va a caer la columna Yo no sé si tú eres igual que yo Que yo meto Hasta el perro si me cabe aquí La cartera Yo diría que es bastante sencillita Mantiene el mismo diseño Igualito, igualito, igualito A la maleta Tiene aquí Esto de la doble C De Coco Chanel Y bueno, la puedes llevar así O la puedes llevar ya como una cartera Creo que yo la llevaría así Siento que al yo ser tan flaquita Si me pongo esto aquí hacia abajo No sé, se me vería como raro Ustedes me dirán ahí abajo en los comentarios Vamos a abrirla A ver qué tal Y miren Aquí como siempre les digo Pasaporte El pasaje de a bordo Todo este tipo de cosas Identificaciones Que necesitas Quizás un dinerito No todo el morimón y guaniquiqui Aquí por si acaso Pero bueno Tiene una buena solapa Así que la puedes cerrar Y no se te va a caer Absolutamente nada de ahí ¡Tarán! Miren este bolso ¡Oh! Este bolso es demasiado grande Y miren Tiene este cífer aquí adentro Yo siento como que puedo poner cosas De más valor En este tipo de lugar Y así tengo como que certeza De que no se me va a perder Y cosas así Pero también enfrente Tiene un bolsillo sin cífer Que se agradece muchísimo Para esas cosas Que queremos sacar rapidito Quizás si en el avión Tú te entretienes jugando a un Nintendo O leyendo unas revistas Pues la puedes poner aquí Eso me pasa a mí muchísimo Con las carteras Que meto tantas copas Que después me tengo que meter ahí A nadar A ver qué es lo que voy a encontrar La cartera está demasiado bella Una cartera Yo no tengo hijos todavía Pero yo siento que es una cartera Demasiado grande Y demasiado buena Y que no pesa Y para una mamá Que tenga un bebé Y bueno Quiera verse así Como que es un poquito más fashion Yo creo que es un excelente bolso Por aquí tiene esto Que esto sería Para poder ponerla Contra lo que sería El asa De la maleta Y te puedes llevar Las dos cositas juntas Que se te esté cayendo Y sin tener miedo De que tienes que estar aguantando Las dos cosas Hay un zipper por aquí O sea Chanel se la ha comido Con todo este tipo De zipper y cositas Me encanta Me encanta Que haya pensado En nosotros las mujeres Que tenemos tantas cosas Y miren que bueno está Ese zipper también Ese zipper también Yo lo usaría Para poner documentos Y cosas así Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Amo, amo Mis dos nuevas maletas Junto con todos Los conjuntos Que les puse Y bueno Así yo diría Si yo pudiera hacer Como que un híbrido De las dos Pero no puedo Así que Las amo las dos Por igual Pero Les cuento Me gustan más Las rueditas De las de Gucci Porque siento Que las de Chanel Así todas negritas Las de Gucci Tenían estas cositas Doraditas Se veían mucho Más delicadas Más bonitas Me encanta Que Gucci Tenga estas dos partes Así divisorias Pero amo Que Chanel tenga Tantos zipper Tantas cositas Tantos lugares Para yo poder Meter todo Todo lo que yo necesito Así que Creo que me voy a quedar Con las dos Obviamente Como favoritas Porque ustedes saben Que si son una maleta Que si son una cartera ¿Qué le vamos a decir? Dile yo Mira la familia Igual tú me dejas Allá abajo En los comentarios ¿Cuál fue tu favorita? Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado